Música Bueno, vamos a empezar con las botas Para hacer las botas vamos a marcar el patrón en la tela dos veces Con tela doble, yo voy a utilizar fieltro Y nos vamos a marcar dos veces el patrón de la planta del pie En cartón prensado, ya lo ponemos así en uno, ¿vale? No haría falta poner dos, con uno sería suficiente Y me voy a coger fieltro Yo en este caso lo voy a coger un trozo que me queda en color rojo Que va a ser la sueda roja Bueno, me cojo el cartón Me lo pongo así Y recorto Dejando medio centímetro aproximadamente Alrededor Esto vamos a hacer las botas también de una forma muy fácil Una vez que lo tengo así, esto me lo hago con los dos Lo que vamos a hacer es coser desde aquí hasta aquí Rematando bien al empezar y al terminar Y coser desde aquí hasta aquí Rematando bien al empezar y al terminar Bueno, una vez que tenemos la bota así Le damos la vuelta Y cogemos la pierna Metemos la bota por la pierna Nos va a entrar justa Tenemos que insistir un poco Y ajustamos bien Yo le he puesto Un cartón A la base Encima del cartón que ya teníamos puesto Le he puesto otro cartón Ahora Lo que voy a hacer es ir metiendo Una vez que yo he ajustado bien la bota Tenéis que ajustarla bien Voy a ir metiendo hacia adentro Mirad Voy a cortar de aquí un poco Voy a redondear un poco de aquí De la parte de delante Y voy a ir poniendo silicona Me cuesta porque Voy a ir poniendo silicona Y pegando Todo el borde Pongo silicona Ya sabéis que yo primero hago La parte de adelante La parte de atrás Comprobando Que me quede la costura en su sitio ¿Veis? Pegamos primero la parte delantera bien Y ahora nos vamos a la parte de atrás Y hacemos exactamente lo mismo Pegamos bien No dejamos ningún tipo de arruga Por ningún sitio Vamos metiendo así Con los dedos hacia adentro Y pegamos bien Ahora Pegamos los laterales Y la otra parte La hacemos de la misma forma Que se me ha quedado justo La cámara sin batería Cuando Os lo estaba explicando Bueno Hacemos así Y ajustamos hacia adentro Ajustamos bien ahí Y una vez que lo tenemos así Y una vez que lo tenemos así Guardamos Y nos vamos a la parte De lo que sería la suela De la bota Nos la cogemos Que ya la tenemos recortada Y hacemos lo mismo De la misma forma Ponemos silicona En la parte de delante Extendiendo bien Y vamos metiendo hacia adentro Sin que nos queden arrugas Esto lo podríamos hacer También cosiendo Pero yo prefiero Pegarlo Vamos metiendo hacia adentro La parte de delante Y la parte de detrás Siempre Y después Ya hacemos Los laterales Vamos metiendo así Hacia adentro Sin que nos queden arrugas Es la misma muñeca La única diferencia Es que esta Va a llevar otro tipo De De tela Porque no tengo Exactamente La misma tela Que utilice Para la otra Entonces pues esta La quiero hacer diferente Bueno Así nos tendría que quedar La suela Voy a hacer ahora La otra Y ya os explico Cómo se pone En la bota Bueno Ahora una vez que ya Tenemos la bota así La vamos a hacer Exactamente igual que esta ¿Vale? Que yo ya la tengo terminada Nos vamos a coger La El cartón Que ya hemos forrado Y nos vamos a coger Un hilo resistente Ahora Vamos a colocar Aquí La suela Así de esta forma Y Por aquí Voy a entrar No voy a entrar Muy pegada al borde Voy a entrar más bien Como a dos milímetros Del borde Por ahí entro Ahora me pongo Ahora me pongo la suela Y voy cogiendo tela De la parte de arriba Y de la parte de abajo De la bota Si tenéis una tela Aunque Si tenéis un hilo Aunque no se va a ver Que sea del mismo color De De la bota Mucho mejor Yo no lo tengo Pero vamos Que no se va a ver tampoco ¿Veis? Una vez que yo tiro del hilo No se ve Entonces voy cogiendo de arriba Y voy cogiendo de abajo Voy cogiendo de arriba Y voy cogiendo de abajo Y voy tirando bien del hilo Cojo de arriba Cojo de abajo Y voy tirando bien Del hilo Bueno y así Vamos a ir haciendo Todo el borde de la bota Vamos cogiendo de arriba Vamos cogiendo de abajo Así Hasta llegar Dar la vuelta Y llegar aquí otra vez Bueno Una vez que ya lo tengo así Y ya Llego al final No voy a rematar aquí Sino que entro Entro por aquí Y Le doy la vuelta a la bota Esto cuesta un poquillo Pero vamos Tenéis que salir justo Por ahí A ver Salís por ahí Tiráis bien del hilo Que no se os vea Y Por ahí Por dentro Remato en la pierna Cojo tela de la pierna Y ahí remato Por dentro de la bota Y no se me va a ver Coloco bien Y ahora Tengo que marcarme Miro A ver Cuál es la de la izquierda Y cuál es la de la derecha Porque quedan siempre Porque quedan siempre Yo intento Le doy así un poco de forma Para que queden con un poco de inclinación Hacia adentro Me gusta que las piernas de la muñeca Queden con un poco de Como si tuvieran los pies así un poco hacia adentro Entonces Ahora Lo que hago Es que con un boli Esto no sé si lo vais a poder apreciar Porque No se ve mucho Pero bueno Más o menos Os vais a marcar con un boli Uno Dos Y tres puntitos En un lado Y en el otro Lo mismo Uno Dos Y tres puntitos Y me voy a coger Cinta de raso Esta es de 6 milímetros También le podéis poner de 4 Os la cogéis De 70 centímetros De largo Y Vamos a ir poniendo Silicona Un poquito Solo un poco Una gotita de silicona En los dos puntitos De abajo Ahora Buscamos el centro Y por ahí Pego Ahí pego Y espero un poquito Para que seque Y me voy Y Hago lo mismo Con los dos puntitos Que tengo un poco más arriba Pongo dos gotitas de silicona Y ahora me voy Con este lacito Para allá Y con este Para acá Y ahí sujeto Espero un poquito Que seque Y me voy A los dos de arriba Y pongo dos gotitas De silicona Cuidado con esto Que os podéis cargar La bota Si no os atrevéis Mucho todavía Con la silicona Podéis poner pegamento Aunque el pegamento Desde la va a tardar Un poco más en secar Pero no mancha Tanto como la silicona Esto tenéis que hacerlo Con mucha maña Para que no se No se os manche La bota ¿Veis? Así tiene que quedar Ahora Yo le doy un poco De inclinación Así hacia adentro Como la otra Y Esta la dejo secar Y me vengo a esta Y le hago un lacito Hago Hago Y dos nudos Sin apretar demasiado Porque se me puede despegar Hago un par de nudos A ver Que se me mueve mucho esto Hago un par de nudos así Hacéis el nudo Y una vez que hagáis el nudo Cortáis la cinta También podéis hacer el lazo Directamente Pero a mí es que me gusta más Cómo queda el lazo Si lo hago yo Aparte Entonces Me cojo la cinta Hago el lazo Y así Me gusta más Cómo queda ¿Veis? Y ahora Se lo pego Justo encima Pongo un poco de silicona Una gota de silicona Y lo pego justo encima De esta forma Ahora corto Las puntas De la cinta De un lado Y en el otro Y así Nos tendría que quedar La gota Ya os digo Que yo le doy Un poco de inclinación A la gota ¿Veis? Hacia adentro Para que quede la pierna Luego lo veréis Con un poco de inclinación Bueno pues ya tendríamos La gotita terminada Ahora vamos a unir Las piernas al cuerpo Vamos a necesitar Hilo resistente Y lo vamos a poner doble En una esquina Rematando Ahí Rematamos bien Y pasamos de un lado Al otro Ahora Volvemos a pasar Pasamos por encima De la costura Y nos vamos Al otro lado Nos vamos Al otro lado Y salimos otra vez Por el mismo sitio Que hemos entrado Por ahí Y tiramos del hilo Tenemos que ajustar Un poco la parte de abajo Para 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 luego poner las piernas Ahora vamos a pasar otra vez De un lado a otro Tirando del hilo Y vamos a pasar otra vez Vamos a pasar las veces Que sea necesaria Hasta que podemos Hasta que ajustemos bien La parte de abajo Para poner las piernas Una vez que yo tire Y ya no se me vaya el hilo No se me abra Si yo tiro Si yo tiro Y no se me abre Lo dejo así Y ya por aquí Remato Así Corto el hilo Y pongo un hilo nuevo Más largo Vamos a necesitar Un buen trozo de hilo Para poner las piernas Una vez que lo tenemos así Nos cogemos las piernas Y comprobamos Cómo queremos que nos quede Yo no puedo poner las piernas Justamente aquí Porque si las pongo justo ahí Lo que va a pasar Es que se me va a abrir Entonces las tengo que poner Un pelín más arriba Si queréis Os podéis marcar Por donde queréis Que vayan las piernas Y así os va a resultar más fácil Os cogeis las dos piernas Os las ponéis a la misma altura Y con la marca A ver Os hacéis una marca Y así sabéis Por donde tenéis que coser Bueno Una vez que está así Ahora paso Empiezo pasando De un lado a otro Y me voy Aquí más o menos Que es donde tengo la línea Y salgo Por el otro lado Coloco un botón Y paso Otra vez De un lado a otro Tiro del hilo Y entro Otra vez Por aquí Y me voy Al otro lado Y hago lo mismo Con la otra pierna Tiro del hilo Compruebo Que la pierna Me queda Como yo quiero Y me voy Y me voy Al otro lado Y como tengo La marca esta Que me he hecho aquí Pues con la marca Entro Y salgo Al otro lado Una vez que lo tengo así Meto El botón Y hago lo mismo Que he hecho Que es la otra pierna Y salgo Y salgo Justo por el otro lado Ahora Tiro un poco Y me voy De un lado De un lado De un lado a otro De veces De un lado a otro 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 Por eso Por eso lo voy Por eso lo voy haciendo así Pero si vuestra aguja Es larga Podéis pasar De un lado a otro Salir O sea Entrar por un botón Y salir por el otro Sin necesidad De entrar Salir por Entrar por la pierna Salir por aquí Entro por el cuerpo Todo esto Lo estoy haciendo así Porque la aguja Que tengo No es la más larga No es la que yo utilizo normalmente Entonces pues bueno Una vez que ya he pasado dos veces Tiro Tiro bien del hilo ¿Veis? Así nos quedarían las piernas Entro Y ya salgo A la parte de dentro De la pierna Por ahí Salgo Salgo con la aguja Y Corto el hilo O sea Quito ya la aguja Y lo que hago Es que paso por encima Salgo por debajo Meto por aquí Y remato Paso por encima Paso por abajo Meto por aquí Y remato Paso por encima Paso por abajo Salgo por ahí Y remato Y ya una vez que he rematado tres veces Corto el hilo Corto el hilo Y lo meto así hacia adentro Le quitamos Las marcas de boli Y ya tenemos la muñeca lista Para ponerle El pantalón Lo que yo os decía antes Es que yo siempre le hago La forma de De la pierna Un poco inclinada Hacia adentro ¿Veis? Esto lo podéis Hacer vosotras Así Con la mano Le hacéis la pierna Un poco inclinada Hacia adentro Porque a mí me gusta más Como queda así Ahora vamos a empezar A poner ya El pantalón Vamos a ver Cómo se cose Y ya se lo colocamos Ahora cortamos Con la tijera en zigzag Justo por el borde De abajo Las dos piezas La otra pieza La cortamos De la misma forma Ahora una vez que ya Tenemos así Las dos piezas Nos cogemos Una puntilla Y Se la cosemos A la parte de abajo Nos cortamos Dos trozos Y se lo cosemos A la parte de abajo Del pantano Tanto en una parte En un lado Como en el otro Una vez que ya tengo Los pantalones Los tengo así Las dos partes Le he cosido la puntilla Tanto a uno Como al otro Yo siempre coso Dejando un margen de costura De medio centímetro Más o menos Y entonces yo ya No me lo dibujo Directamente lo coso Más o menos a ojo Pero bueno Vosotras es mejor Si estáis empezando Que os lo dibujéis Lo dibujéis bien Y pongáis Una marca Con otra Y una vez que lo tengáis así Vais a coser Hasta aquí arriba Vais a coser Más o menos A un centímetro Vais a coser Desde aquí Aproximadamente Dejando como un centímetro Vais a coser Desde aquí Empezando Rematando Hasta aquí Vamos a rematar Tanto aquí Como aquí Vamos a coser Esta parte Y en el otro lado Vamos a hacer lo mismo Vamos a coser De aquí Aquí Lo he cosido Con la tijera en zigzag Voy a cortar El sobrante Y aquí Y aquí vamos a recortar Pues exactamente igual Que en el cuerpo Dejando más o menos En medio centímetro Aproximadamente Si yo tengo el pantalón así Lo que hago es que Abro Y coloco Una costura Con la otra Así Y voy a unir Una puntilla Con otra Y una marca Con otra De forma que Me tiene que coincidir Luego La puntilla Me tiene que coincidir Una con otra Y ahí Cojo con un alfile Para que no se me mueva Todo esto Lo explico así Para que las personas Que están empezando Puedan Puedan hacerlo De una forma más fácil Y ahí Hago lo mismo Me lo cojo con un alfile Bueno Voy a coser desde aquí Dando toda la vuelta Hasta llegar aquí Rematando bien Al empezar Y al terminar Una vez que lo tengo ya cosido Voy a cortar Todo el sobrante Yo ya os digo Que normalmente Yo no dejo Todas esas delas Alrededor no las dejo Pero Si estáis empezando Va a ser la mejor forma De Yo creo De hacerlo Porque así Os lo podéis marcar Todo mejor Bueno Ahora Una vez que ya lo tengo así Una vez que ya lo tengo así Voy a planchar Toda esta costura de aquí Tanto por delante Como por detrás La voy a abrir Y la voy a planchar bien Y la voy a planchar bien Vale Ahora una vez que ya lo tengo así Pues solamente tengo que coger el dobladillo Y pasarle una costura Al planchar Se me ha quitado Prácticamente Todo el boli Pero bueno Ya sé Que el dobladillo Va a ser más o menos De un centímetro Aproximadamente Bueno Una vez que lo tenemos así Yo ya lo he planchado Y ahora lo que voy a hacer Es pasarle una cinta Por la cintura Le voy a pasar una por la cintura Y Y en los pantalones También en las patas Le voy a pasar una en cada pata Cogemos una cinta La misma que hemos utilizado Para la pote Y Hacemos Un agujerito Con este tipo de aguja Que no lleva No lleva punta Lleva la punta redonda Hacemos como un agujerito En la tela Y por ahí Vamos a meter Una cinta Por todo el borde Una vez que llegamos Al final Hacemos otro agujerito Con la punta de la aguja Y tiramos Le dejamos un largo Más o menos Así Nos tiene que quedar La cinta Ahora cogemos dos cintas De unos 50 centímetros Más o menos Y vamos a ponérsela En la pata Empezamos por el lateral Justo por el lado Y vamos entrando Y saliendo Entrando y saliendo Entrando y saliendo Por la puntilla Entrando y saliendo Así Así vamos a ir Metiendo la cinta Por toda la pata Del pantalón Y en el otro lado En la otra pata Vamos a hacer Exactamente lo mismo De la misma forma Una vez que ya lo tenemos así Con la cinta Nos cogemos la muñeca Y vamos a ponerle Ya el pantalón Ahora Lo que tenemos que hacer Es ajustar Ajustamos bien Hacemos uno Y dos nudos Y en este lado Hacemos lo mismo Hacemos uno Y dos nudos Voy a preparar Algunos kits Para esta muñeca Para hacer esta muñeca Entonces Los pondré en la tienda Ya cuando Cuando los tenga preparados Los pondré en la tienda Para Para que podáis Cogerlos En caso de que Queráis hacerlo con kit Bueno Una vez que lo tengo así Le hago un lazo Yo siempre aseguro Con dos nudos Para que no se me suelte Y Ya hago el lazo Así Ya Puesto las puntas bien Y en el otro lado Hago lo mismo Ahora Una vez que ya lo tengo así Voy a coger relleno Y voy a metérselo Por el pantalón Voy metiendo así Por la parte de adelante también Voy metiendo primero Por la pata Por la pata P slim Qué Te Ch стали Te pickupos Tod Tapas Desp이면 El usto Por la pata Light Voy metiendo bien Bueno, pues por ahí Yo creo que ya va bien De relleno Ahora, una vez que lo tengo así Ya relleno Tiro de la cinta Sin que se me salga el relleno Y Voy a hacer dos nudos Igual que he hecho con la pata Ahora el relleno que se me salga Lo meteré bien hacia adentro Hago dos nudos Meto bien el relleno hacia adentro Me ayudáis de un palito O de un rellenador Colocamos bien Y ahora Hago un lacito Y corto Corto Las puntas Y me aseguro de que el lazo queda bien hecho Si queréis podéis incluso pegar Para que se os quede así Podéis pegarlo de aquí arriba Bueno Ya tendríamos La parte de abajo de la muñequita Y ahora vamos a empezar con el vestido Voy a empezar con el vestido Y ahora vamos a terminar con el vestido Y ahora vamos a empezar con el vestido Y muy operated Coke V Am过 Sal